¡Ay de Argentina! ¡Para Miami! ¡Para Venezuela! ¡Para todo el mundo! ¡Ay no! ¡Papi! ¡Saludos! ¡Guillermo! ¡Para Miami! ¡Guillermo! ¡Alejandro! ¡Papé! ¡Para el tesoro! ¡Cuál es la clave! ¡Andrea! ¡Repetición! ¡Cuál fue el cual fue! ¡Mira para la voz! ¡Mira para la voz! ¡Mira la clave! ¡Diego! ¡Dios mío! ¡Vuelte a ese baño! ¡Chamo! ¡Gracias! ¡Es lo que hace es puro mojarlo! ¡La clave! ¡Dale! 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 ¡Lo que haces es mojarlo papá! ¡Parece un coleto! ¡Felipe! ¡Aquí toque! ¡Dale! ¡Aquí toque! ¡Aquí toque! ¡Aquí toque! ¡Aquí toque! ¡Aquí toque! ¡Aquí toque!